There ain't no reason to stay We be like years of life We could just wander red lines We could just wander red lines Buenas tardes, bueno para invitarlos al séptimo congreso internacional multidisciplinario Este educativo que se va a realizar en Guatemala, es el cierre Yo se los recomiendo, no hay que faltar, es un espacio muy importante Con mucha apertura y sobre todo muy dinámico 100% recomendable, no falten y hay que prepararse Habrá symposiums, habrá foros, habrá talleres y habrá conferencias magistrales No se lo pierdan